¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar una filtración que ha salido hace pocos días de todas las recompensas gratis de los 14 días de Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando 1000 pavos gratis en Fortnite, para participar en el sorteo tenéis que suscribiros a mi canal, activando la campanita de notificaciones, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, una de todas las personas que deje un like en este vídeo y se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará estos 1000 pavos gratis en Fortnite. Doy el ganador cada semana en un vídeo, así que activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de estos. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos con los nuevos regalos que está haciendo Fortnite completamente gratis y que por fin han sido filtrados. Deciros chicos de que hoy justamente han metido un nuevo regalo, el del desafío de buscar nidos y básicamente esta recompensa es simplemente una pantalla de carga. Pero atención chicos porque después de esta pantalla de carga, todos los regalos que se vienen son de lo más tocho que vais a ver en Fortnite, que nos metan completamente gratis. Estaréis viendo una imagen por pantalla y esta imagen es chicos básicamente como una especie de filtración que ha hecho una persona y como veis se pueden ver todos los regalos. A lo mejor esto es un simple bug, pero como veis al ser un bug se puede ver todos los regalos que hay próximamente en Fortnite. Como veis tenemos arriba del todo el regalo que es una pantalla de carga. Esta pantalla de carga es la que nos han regalado hoy y mañana día 25 tenemos un nuevo regalo el cual como veis está justamente debajo de esta pantalla de carga. Y como veis el siguiente regalo, es decir el regalo de mañana es una mochila que es una mascota de una mini galleta de jengibre totalmente gratis. Si chicos, mañana nos dan una mochila gratis con una mascota, como digo para todo el mundo que haga este desafío. Sinceramente eso está muy chulo y como digo esta mochila gratis o esta mascota será gratis mañana. Luego chicos tenemos después de la galleta tenemos un baile totalmente gratis. Así que tenemos dos regalos tochos, dos días seguidos. Nos viene un baile tochísimo que es básicamente uno que se llama Take the Elf, que básicamente como el Take the Elf, pero es totalmente diferente. Y luego chicos tendríamos después de ese baile un regalo el cual todavía no se ha encontrado, ¿vale? Es ese regalo el cual es un interrogante, tal vez sean pavos, tal vez sea una skin, no se sabe. Pero tenemos otro regalo el cual no se ve en esta imagen. Luego teníamos un graffiti y luego chicos atención porque tenemos un pico congelado de la dama roja totalmente gratis para todo el mundo. Después del pico de la dama roja tenemos un emoticono y después tenemos los dos últimos regalos. Un camuflaje de bola de discoteca y un paracaídas también de bola de discoteca. Estos dos regalos nos lo van a dar en el evento final de fin de año que va a ser un evento muy tocho. Ya lo subiré al canal bien explicándolo ya que es un evento en el cual se va a poder ver dentro de una partida pues el evento de la bola gigante de discoteca que van a meter, los fuegos artificiales y demás. Así que chicos estos son todos los regalos. Estaréis viendo por pantalla la imagen para que los veáis bien y opinéis vosotros mismos. Estos son los regalos de los próximos días que van a llegar en hoy en adelante. Poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Dejar un beato de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto gente me despido. Un saludo. ¡Ja!